Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos. Estamos aquí en Alameda 67. Mi rollo nos va a acompañar Eddie Hernández el día de hoy en la edición número 9 de este su programa Alameda 67. El día de hoy vamos a tratar, vamos a abrir con el tema de Venezuela al ser considerada por Obama como una amenaza para la seguridad nacional, un poco como en, pues, profundizando en la discusión que ya habíamos iniciado el jueves pasado. Posteriormente vamos a hablar sobre el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia en Argentina, que se celebra el 24 de marzo, un poco abordando el tema de la dictadura de Videla y las consecuencias en términos de violaciones de derechos humanos que trajo consigo. Y bueno, un poco para contextualizar la discusión sobre la importancia de este, de la celebración, de la conmemoración de este 24 de marzo. Y finalmente, pues, vamos a cerrar con un breve análisis sobre el caso Aristegui, ¿no? Centrándonos en el caso de México como parte de este, este, esta región tan importante que es para nosotros, que es América Latina. Bueno, un poco entrando en el tema de considerar este caso como un atentado contra la libertad en México. Esos serán los tres temas a considerar el día de hoy y, bueno, vamos a abrir con un corte musical para entrar en calor con el tema Venezuela. Vamos a abrir con Amilcar Briseño con el tema de febreros y abriles. Muchísimas gracias por acompañarnos y sigan aquí con nosotros en Alameda 67.